No te ama tan solo el del Palma Se puede en tu seno no nacer ¿Qué es lo que te escondes que poder hace que a ti quiera retornar? Hoy quiero tu cielo revivir Bajo el mío junto a Dolimar Y encontrar mi modo de decir Con esa pureza de tu hablar Fuente de fulgores por saber Rocha no tan solo eres Palma Déjame tus cosas aprender Porque todas las quiero cantar Esperanza dura en el cazón Bote y pescador oliendo a sal Sueño bucanero del galeón Piel de lobo, duna y roquedal Si a bravura sabes tu fortín A serenidad tu capital Callejuelangos talliado aquí Mansedumbre y rostro colonial Si de los colores tu color Alas le ha pintado mi gorrino Entre los sabores tu sabor Me ganó el costado y la canción Fuente de fulgores por saber Rocha no tan solo eres Palma Déjame tus cosas aprender Porque todas las quiero cantar Porque todas las quiero cantar Esperanza dura en el cazón Bote y pescador oliendo a sal Sueño bucanero del galeón Piel de lobo, duna y roquedal 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 Piel de lobo, duna y roquedal